El rey David Verás, suena algo así La cuarta, la quinta, baja la menor Sube la mayor y el rey distraído Compone una aleluya 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 Tu fe era fuerte Pero querías más pruebas En el tejado ante ti Ella se bañó Su piel bajo la luna Te cautivó En la cocina En una silla Te amarró Rompió tu trono Tu cabello cortó Y de tus labios Sacona Aleluya 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 Gracias por ver el video 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 Aprendí del amor Fue como disparar Alguien más rápido que yo No es un llanto lo que escuchas en la noche Ni es alguien que ya ha visto la luz Es un roto, es un roto y frío Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Lo hice lo mejor que supe en realidad No podía sentir, pero intenté tocar No te engañé, dije siempre la verdad Y aunque todo me salió mal Ante ti me postraré, ante el Señor Y de mi boca solo saldrá, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya ¡Gracias!